Hola de nuevo un saludo a todos hoy vamos a ver otro arcano del tarot otro arcano mayor más y las fuentes son del libro de rh wilson el tarot práctico y esotérico hoy vamos a ver la emperatriz la emperatriz que es la hija de los poderosos planeta venus mineral turquesa y letra hebrea dalet que significa puerta significado fertilidad el espíritu intuitivo la emperatriz una mujer preñada sonriente está sentada en un jardín fértil su corona tiene dos estrellas y su collar siete perlas sobre el suelo a su derecha hay un escudo en forma de corazón y en la mano derecha tiene un cetro en adivinación esta carta en posición normal estaría hablando de acción fructífera fertilidad embarazo casamiento una fuerte producción material y creativa sin embargo si encontramos este arcano en posición invertida estaría hablando de acción estéril inactividad la emperatriz una embarazada sentada en un jardín es símbolo de producción y de fertilidad resultado de esa chispa maravillosa de intuición la lógica femenina es lo que se cree por el instinto sin lógica aparente el 3 de la clave es la triplicidad y la trinidad del hinduismo y del cristianismo es el producto que nace de la unión de los opuestos lo nuevo lo creado lo fecundo representa la triplicidad de los tres cuerpos que posee el hombre el cuerpo causal o ego el cuerpo astral o doble etérico que exigircio o vehículo del alma y el cuerpo físico o cuerpo denso en el cristianismo es bien conocida la trinidad padre hijo y espíritu santo la trimurti hindú está formada por pragma bisnú y siva en egipto había tres trinidades la de abidos formada por osiris isis y orus la de tebas compuesta por amón mud y conon su y la de memphis por chat sequet y nefur el 3 es la unión del cuerpo físico el yo y el alma en el cual el espíritu positivo impulsa al alma camino adelante sin esta fuerza impulsora no puede haber ni progreso ni desarrollo en el plano físico el 3 simboliza al hombre y a la mujer en el matrimonio unión que se produce debido a las diferencias en polaridad la sacerdotisa arcano 2 representa a isis con velo mientras que la emperatriz arcano 3 es isis sin velo cuyo escudo simboliza la fecundidad si en una tirada de una consulta observamos que aparece la emperatriz junto a la templanza nos estaría hablando de una gran capacidad de adaptación sin embargo si tenemos la emperatriz conjunto al arcano mayor de la luna estaría hablando de problemas de circulación o problemas en el embarazo si aparece la emperatriz junto al mundo estaría hablando de un éxito por encanto personal finalmente si vemos la emperatriz conjunto a la estrella estaría hablando de protección gracias a una mujer en la biblia la institución del matrimonio aparece por primera vez en las palabras y de la costilla que jehová dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre dijo entonces adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada por tanto dejará al hombre a su padre ya su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne génesis 2 22 ezequiel en trance profetiza la acción fructífera y la fertilidad de israel de nuestros días y la tierra asolada será labrada y dirán esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de edén y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas ezequiel 36 34 en los símbolos la emperatriz lleva en la cabeza una corona símbolo del gobierno y energía la corona tiene 12 estrellas símbolo de los 12 signos del zodíaco de las 12 tribus de israel y de los 12 apóstoles de cristo un collar de siete perlas símbolo de la unión nupcial perfecta de los siete brazos de la menorá o el candelabro de siete brazos y de las siete iglesias que recibieron las siete epístolas de pablo algunos autores ven en la emperatriz la mujer del apocalipsis símbolo de belleza placer y fertilidad en la psicología moderna el mago es el ego o el yo la sacerdotisa el inconsciente virgen y la emperatriz el inconsciente preñado de ideas de acuerdo con las leyes de la alquimia la proximidad física no es suficiente para conseguir la transmutación la transmutación ah 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 ah